Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo Skyrim Y bueno, la otra vez hice un directo de Skyrim en Play 4, pero hoy os traigo un vídeo de Skyrim en Play 3 Y diréis, ¿por qué traes un vídeo de Skyrim de Play 3? Bueno, pues muy sencillo, porque este lo tengo mucho más avanzado, seguramente suba algún directillo Yo también me animé en Semana Santa, ya que no tengo nada que hacer en Semana Santa Aparte de practicar con un programa de ordenador, pero bueno, ese es otro tema Tengo este juego bastante avanzado, soy nivel 45, perdí una partida de nivel 25, eso quiero recordarlo porque aún me duele mucho eso Porque llevaba como 50 horas jugadas Y vamos a ver el tiempo que llevo jugada en esta partida Y que solo me queda un trofeo para el platino Me queda llegar al nivel 50 para tener el platino de Skyrim Así que le tengo que dar un montón de chicha a este juego Y en Semana Santa seguramente, como ya digo, pues se lo dé Y bueno, pues si queréis que suba más Skyrim, pues apoyad un poco el vídeo Y tendréis más Skyrim vídeos normales, sin directo y sin nada La verdad, luego los directos no sé qué pasa, que luego me va todo mal Así que bueno, a ver Es raro jugar con el mando de Play 4 en Play 3, pero bueno A ver cuánto llevamos jugado a este juego Bueno, llevamos 137 horas y 46 minutos Solamente a esta partida de Skyrim Vale Voy a ver un momento porque no sé qué coño tengo en el inventario Vale, tengo un arco de ébano La gallesta, que seguramente la deje Un mazo de ébano Y esto que es lo que llevo siempre Vale Llevo 300 y pico de peso O sea que tengo que dejar un montón de cosas aquí Vale Darme un segundo Voy a hacer un corte Darme un segundito que termine todo Voy a colocar todo lo que tengo y todo Y nos vamos a hacer alguna misión Dos mil años más tarde Bueno, estamos de vuelta por fin Y bueno, pues vamos a hacer Esta misión de visiones inadvertidas Que pues Hay que encontrar el cuchillo de un sacerdote polilla Espero que no sea muy larga la misión Porque la verdad ¿Qué cojones? Estaba pegando mal Pensaba que era un dragón, tío Encima tenéis aquí La matanza del dragón Tienes una mierda Ahí está, ahí, 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 ahí Es mí, es mí, es mí Está, a ver A tomar por culo sin cabeza Vamos a buscar, vamos a buscar Joder, una esmeralda Un escudo de ébano, tío Acabo de ponerme Lo que vienen siendo las botas A ver si crees que eso ayuda Vale Te voy a dar el bus No, te lo voy a dar Yo me voy a poner lo de antes Y... Joder Y te voy a dar el escudo Y la túnica Vale Vamos a seguir... Buscando el lugar Si veo que tardamos mucho Como que pongo un corte y ya está A ver El nivel de materia del mando Está abajo Que no pensaba yo usarlo Simplemente lo tengo para salir del juego ¿Sabes? Porque está jodidamente roto Pero bueno Para eso sirve Vale A ver Que tienen ganas de pelea Vale Un oso también Vale Vale Todo ok Me llevo tu piel Quiero subir ahí, tío Pero... Me va a ser imposible Ah, no Bien, bien, bien A ver No es por nada Pero... Me llevo vuestra mierda ¿Pero qué haces? Qué ganas de perder la vida Lo tonto tienes De verdad Me quedo tus monedas Vale A ver si siguiendo por aquí Si... Míralo No Echa esa pira corriendo Tú Se ha cagado vivo Bueno Es nada Vale Vamos a ir andando aquí Entre las mismísimas... Rocas Hay que aprovechar el bug A ver Voy a caerte Es que no sigue para arriba Vale, vale Madre mía Cómo trepo Parkour extremo Bueno Por si queréis ver mi traje Que llevo La verdad que está muy guapo Y ahora no se ve un pijo Pero... Pero mola Ese no era el grito Que quería tener Pero bueno Mira, veis todo eso Veis todo eso Que rodea Son mis tierras Yo soy El rey de Skyrim Lo único en comparación Que veo con Play 4 A Play 3 Simplemente es que va más Fluido lo que es el juego Porque aquí En realidad va muy mal El juego es un juegazo Pero va muy mal En PC no lo sé Porque nunca lo he probado Meto yo esto en mi PC Y creo que ve A mi ordenador directamente Vale, vale, vale Tengo que venir A esta cueva Bien, bien, bien Al claro de los ancestros Vale, vale Vale, vale A ver si puedo dejar El nivel 45 En un cuarto O así En esta misión Vamos a intentarlo Que va a ser complicado Por intentar Lo que no se diga Pues llevo todo el día Grabando y ya Me está empezando A doler un poco Lo que es La cabeza Te quieres callar Hija mía Me estoy rayando No sé por dónde Tengo que ir Por ahí sí que No tengo que ir Y por aquí tampoco Por aquí Vale, vale, vale A ver Parkour extremo Vale Pedazo de cueva Pero si decías Que no era impresionante Es que No sé si tengo Subtítulos Tío Eso se me ha debido Desconfigurar A ver Las aguas Las aguas termales Vale ¿Dónde me lo llevo? A ver A ver ¿Y cómo las ha traído? ¿Yo? 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 ahora mismo estoy un poco rayada vale, tengo una o dos me voy a quedar quieta me voy a darme a las polillas, hijas de puta vale, llevo dos voy a seguir andando, yo que sé tres, no, bien, bien, bien cuatro cinco con cuidado de no caernos con cuidado de no matarnos sube vale aquí no hay, tío seis y siete vale, de puta madre vale, hay que entrar en la luz me estoy quedando medio ciega, pero bueno y ahora qué lo que pasa con la luz, tío, en serio y ahora qué, si ya estoy en la luz, qué hago ah, el pergamino, vale, vale el camino de sangre vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale Y ese blanco iluminador Es que soy iniesta Otra vez Entonces ya casi ha terminado Al fin podemos acabar con esta ridícula profeta ¿Dónde está esa cueva de cima negra? Entonces pongámonos en marcha Quiero llegar antes de que mi padre tenga ocasión de hallar nuestra pista Vale ¿Y hola? Mira, mira Vais a tener huelga y todo antes de irnos A ver, coño Venid su chapa acá Toda la gente que hay aquí, ¿no? Ay, ay, dame Pesao Me he quedado sola en un momento Vamos a pillar todo lo que tenga No tiene gran cosa Esto me lo llevo La gonzola me la quedo No me lo quedo Esto no me lo quedo Y esto tampoco Bueno, la misión en esta ha sido bastante Corta, se podría decir Si consigo salir de aquí Os juro que despido el vídeo Vale, es por aquí ¿O no? Sí, 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 sí No Vale Esperar un momento En realidad no quería hacer eso Esto me dirige a la salida Vale Vale, ahora sí Veo la luz Estupendo Bueno Pues Misión completada Tampoco ha sido gran cosa Hacer un poco el tonto Y poco más Como veis El nivel Pues no lo suyo Un cuarto ni de lejos Pero bueno Pensaba que iba a ser más largo ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno Espero que os haya gustado Subiré también la siguiente Pero ya la grabaré otro día Porque ya estoy cansada de grabar Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!